Estamos en vivo aquí por mi canal, por mi cuenta de Instagram de TuttiFruttiVlog y vamos a hacer un video también como tipo distanciamiento social, coronavirus edición de este challenge ya hicimos uno, si quieres verlo ve al link que está en mi video de TuttiFruttiVlog para que veas cómo nos fue creo que ahí yo gané, ¿verdad? Sí, tú ganaste y también estamos teniendo un en vivo en el Instagram de mi novio Nacho, que lo puedes encontrar como Nacho Lechugas y vamos a hacer también un video, así que así hago las intros de los videos les voy a hacer la intro mirando la cámara que está grabando por el video de YouTube para que vean cómo se hace Hola, yo soy Claudia Ramírez y esto es TuttiFruttiVlog Ah, soy Nacho Lechugas Ok, sí Ok, entonces ¿qué onda? Yo quiero retar a Glenda, a todas las modas, a Melisa, a Miriam, a mis hermanos para hacer este challenge está súper divertido La vez pasada le tocaron todos los malos a Nacho, a mí me tocó solo uno malo, pero a él le tocaron como cuatro Entonces vamos a ver, ¿cuál vamos a hacer? ¿este o este? Ese Sí, pero a mí, entonces también yo aquí quiero retar, quiero retar a Nono, a Pablito Ah, ¿quién más? A tu amigo, el que da los cursos Este, el que dio el curso de, o, del, 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 Jaime Oh, Jaime, este a Duel, Agustín Ahí estamos, te reto mi chavo, y también a Tommy, a chinga su madre, a Mino también, te reto Mino ¡Ey Mino! Para que venga a suceder el challenge Y a Tommy, Tommy de la joya, la joyita Una bolsita tiene varios, se pueden ver Entonces, de aquí nos vamos a repartir los que tienen, ¿ok? Dale Ok, echamos una Antes de seguir con todo esto, quiero recordarles que el distanciamiento social es muy importante para controlar todo este cotorreo del coronavirus Siendo sincera, desde el principio me paniqué, no quería dejar que él fuera a trabajar Porque me da como mucho, y más él, que está siempre como en contacto con mucha gente Yo trabajo en casa, entonces no es tanto el problema Pero sí, hay que tomar muy en serio este cotorreo del distanciamiento social Entonces, los invito, siempre hay actividades que puedes hacer dentro de tu casa Este es uno de los ejemplos, hay juegos de mesa, hay miles de libros que siempre has querido leer Hay pinturas que has querido pintar Entonces, los invito a que tengan este, a que cumplan con el distanciamiento social, de verdad Este, y otra cosa, ¿no? Yo entiendo que podemos entrar en pánico, ¿no? Y empezamos a comprar producto que podamos ocupar Pero también hay que tener conciencia y pensar en las demás personas Este, me ha tocado amigos que no pueden encontrar fórmula para sus niños No pueden encontrar pampers, no pueden encontrar wipeys Este, entonces hay que ser poco conscientes, ¿no? Sí, pues uno está bien prepararse, pero tampoco llevarse toda la tienda, ¿no? Porque no uno deja producto a otras personas que viven de cheque a cheque Y también este, otro que me tocó es de que Que los productos que están disponibles están demasiado caros para las personas Que tienen un sueldo mínimo, ¿no? Entonces, pero hay que ser conciencia acerca de eso, ¿no? Sí, está bien prepararse para este tipo de situaciones Pero también hay que pensar en las demás personas, ¿no? Bueno Bueno, pues son ocho pastillitas que vienen aquí Él va a agarrar una y luego yo otra Entonces, ¿quién va a empezar primero? Dónde está el bote, dónde está el bote Ahí está, acá está el bote Está el bote Había una bolsita extra, pero no sé dónde la eche Bueno, entonces, pim, pum, papas para ver quién va a empezar Ok Pim, pum, papas Pim, pum, papas No mames, cabrón Ok Cierra los ojos Aquí, aquí Puta madre, ¿cuál es? No chingues, cabrón A ver, ¿cuál es? So, este puede ser de coco o puede ser de leche chata, perdón Eww Ok, una Una, dos, tres Espérate, estoy temblando, cabrón Una, dos, tres Aguanta, aguanta Ok, agüita Ahí hay papel Ok ¿Qué? ¿Cuál es? Lechiza a perder ¿Sí? ¿Y si sabe lechiza? Sí sabe, güey ¿Sí? Así como huele, sabe Le estaba diciendo anoche que cómo harán estos sabores Y él me comentaba que hay todo un procedimiento en donde meten, por ejemplo, lo que quieren reproducir Y lo descomponen en elementos químicos para poder hacer esto Entonces, ok, voy yo, voy yo Voy a cerrar los ojos, miren, mis ojos están cerrados Oye Este Oh, este me había tocado antes Ok, ese es Ah, pues te van a otro, ¿ya lo probaste? No, 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 es lo que me salió Ok, puede ser comida de perro o purín de chocolate Ok, cuéntame Una, dos, tres Vamos a tocar El purín de chocolate, se puede ver en la cara que el purín de chocolate ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh A ver Fue de perro Ay, cigarros, me estás diciendo que te corta No, no, pero estoy diciendo que... Bueno Bueno, en esta ronda voy ganado yo Una a cero Sigue, sigue No veas, tramposo Ok Puede ser Erupto o durazno Vas a ver que me va a tocar el pinche erupto, está un salado, cabrón Una, dos, tres ¿En serio? Ya, cabrón, ya era tiempo, cabrón Oigan, quiero que noten algo muy romántico y tierno y ñoño Traemos jergas los dos Bueno, bueno, bueno Eh, ¿sigo yo? Ok, cierro los ojos Ok Ese puede ser... a ver, ¿cuál es? ¿Es amarillo? Ok ¿Puede ser huevo podrido o palomitas? No, es este Es este Ah, ok, puede ser queso dicha a perder o palomitas de caramelo Ok Cuéntame Una Dos Tres Ah, se arregla Tres, dos, uno Y se arregla Y se arregla palomitas ¡Ya! 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 Agua, coma agua ¿Qué era? El queso echado por el... ¿Hubo podrido? ¿Era el queso? El de queso Ok ¡Puta madre! ¿Qué me llegó? Dame un besito De lengua No, no, no Está tan fuerte que... Te voy a decir algo O sea, sí, sí, sí tiene el olor Tienes el sabor así raro Pero lo que más me está llegando ahorita es el olor El olor así como... Bueno, entonces en esta ronda tú ganaste, vamos uno a uno Ok Ok Pero espérate, luego van a quedar... ya van... obviamente van a quedar los contrarios Ni... pues ni modo, date No, abrimos otra No, 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 no seas traposo No, pero ponemos aquí No seas... Mira, ve con lo... todos los días con lo que lideo Lideo, lideo Agarra pues, sigues tú Ya, ya, mira, ya tiraste uno Puta madre, güey El de moco o el de pera Ok Una Agarra porque me dejas agua Ay, si no sabía acabar el agua Una, dos, tres ¿Cuál era? Ay, voy a ser de moco, güey Ah... Este está más fuerte que el de la otra vez ¿Sí? ¿Será que los sabores? Bueno, voy yo, voy yo Vamos empatados, ¿ok? Voy yo a cierro mis ojitos bellos rojos A ver, rojos ¿Tengo los ojos rojos? No, está bien Está bien, no Voy a agarrar este Ok, ya se puede hacer Hechizar, perder o coco Pero trato con el de coco Porque ya se trata de... Pero no, no es que vengan uno malo y uno bueno Vienen revueltos Creo que es el de coco ¡Sí, es el de coco! ¿Sí? Ya te digo, está en como uno y uno No, no está en uno y uno nada Este, bueno, continuamos Ok, quedan ya solo dos Y... ¿Qué mano quieres? Creo que sea No, no, ya escógelo, escógelo Ok, entonces... Este puede ser... Hijo de su madre, está amarillo este, cabrón Pero no tiene puntita ¡Hijos! El de huevo podrido ¡Otra vez! ¡Otra vez! El otra vez le tocó ese ¿A qué vas? Espérate, huevo podrido o palomitas de maíz No, no chingues Vas, 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 vas Vamos al mismo tiempo ¿Pero este qué va a ser entonces? Ese puede ser... Comida de perro Te va a tocar el de chocolate Comida de perro o pudín de chocolate Y él es el miau ¿Lista? Una, dos, tres ¡Palomitas! ¡Woo! Hasta que ya no quedó Creo que las otras veces habían sido comida de perro y este sí es muy bien Y lo curioso es que sí sabe a palomitas con chaquilla ¿Qué otro? ¿Otro de ahí? ¿O le sacas? Ok, entonces vamos a empezar con el de... Edición Quinta edición Quinta edición Kelly Deli Kelly Deli Y esta es la cuarta Pero vamos a empezar con la quinta Sale Ok Eh, vas tú Ok Oops, sorry Ok Y este... Ay, espero que... Bueno, aquí están, aquí están Aquí también están Ese puede ser... Erupto o durazno Va Una Dos ¡Es Erupto! ¡Es Erupto! ¡Es Erupto! Ya te he tocado antes, yo sé, eh! No, no me he tocado ¿No? No. Ok, voy yo, voy yo Ok, este creo que es el de Tutti Frutti ¿Es el de Calcetines o Tutti Frutti? ¿Qué creen, amigos? ¿Qué me va a tocar? La verdad es que tengo muy buena suerte Chequen esto que tengo aquí en lado Ya me voy a enciende Ya te volé antes Ya volé Cuéntale conmigo One Two Three Tutti Frutti Vlog Team Ok Ok ¿Qué otro? ¿Otro? No, no, no veis Ok Ese puede ser Acabas, este no me sale Sí, es Tutti Frutti también Tutti Frutti ¿O qué? ¿Calcetines? Tutti Frutti Oh yeah, oh yeah, oh yeah ¿No está bueno? Ah Ok, este puede ser Durazno o eructo ¿No es este? ¿De pescado? A ver Uy, cierto ¿Es el de pescado muerto o qué? Smoothie de plátano y fresa Ok Ok Tres, dos, uno Chico de su pinche madre Hay una conspiración aquí caro, no quiero que soledad que nada me tocan a mí Es el universo conspirando a mi favor baby Ok, ya empezamos con el otro Porque el otro tiene dos sabores diferentes Este anda con todo Ok Ok, antes Antes de seguir quiero mandar saludos a Todas las chicas de Noamoda La verdad es que hice un video, dos videos con ellas Y con ellas y la verdad súper lindas Tienen que ir después de que pase todo este cotorreo del distanciamiento social Vayan, tienen ropa muy bonita, las chicas son muy atentas Y también quiero mandar saludos al spa de San Luis que se llama Lassilu En donde te ponen pestañitas muy bonitas Próximamente voy a ir a ver qué tal me queda Y hasta acaban los comerciales ¡Mmm! Ábranlo porque no puedo Ah, ok Soy muy chiclona, ¿ustedes cómo son con su fan? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Amor, coronavirus El coronavirus Virus Sí, sí, sí ¿Ves? No quiere jugar el mío Esta vez Andale, escogí uno, no puedes ver Te toca a ti O toca a mí No, te toca a ti A mí, ok Pues es lo mismo Aunque veamos Aunque veamos Ok Bueno Bueno, se va Va Hijo de esa pinche madre ¿Cuál? La bolsita ¿Cuál es? ¿La bolsita? Ok Puede ser de pescado muerto A ver O O Es smoothie de No O smoothie de Plátano y Fresa No, si quiere comer los dulces ¡Ay, guau! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oh, guácala Mi abuela, mejor a ti te gusta este pescado correcto Ok ¿Sigo yo? Ok, escojo este Es verde como Verde ¿Es el de moco o de pera? Es el de moco o de pera Ok, una, dos Ah, no, puede ser sacate o O lima ¿Ves cuando cortas el sacate? Ay, güey, no mames Yo creo que es el de sacate ¿Sí? Ajá, pero no está de malo No Con razón las vacas están bien gorditas No, no, no Sigue, sigue Uff No, pues ya sabemos que esa va a ser de lima Que no, no es tan así No, si es traposo A ver, pues yo agarro el verde A ver A ver No, miau, tú no juegas Creo que es el sacán también ¿Ves? Te estoy diciendo que no, están como que exactamente Porque no sabe a limón, limón A mí sí sabía sacate Es cuando cortas el pasto, eso es lo que te da Así sabe A ver, tú escoge uno para mí, yo no voy a ver Es bien cizañoso Viste Ah ¿Cuál podría ser? No sé Pues no sé qué me diste Ah, fue el de la bolsita, va El de... El de Erupto o el de... Pues eso, era el de Erupto porque... A Durando no me sabe Ok Estás uno tú No veas, pues Este puede ser Tutti Frutti Block o Piezas Pestosos ¿Sabes lo peor que como que te da como... Así como que te vamos a aventar como algo dulce Y toma Y te confías y toma Ok, sigo yo, sigo yo Yo quiero, veamos, quiero este azul ¿El azul? El azul puede ser... Blueberry o... Blueberry o... Blueberry o pasta de dientes Pero pasta de dientes no sabe malo, sí Pues no, yo me lo comía de niño Una, dos Sabe a pasta de dientes ¿El azul? ¿El azul? La de... El azul Ah, la de... La de Crespa Es que... ¡Huele, wey! ¿Ve? ¡Huele a pasta! Pues en vez de Crespa de dientes Está más uno de esa silla Sí, es Ok Este los dos al mismo tiempo Ok Escuela que quieras tú ¿Siempre gano, va? Sí Ok ¿La dos? ¿Ese cuál puede ser? Este... ¿Ese Tutti Frutti o Piez? No, no, no Este... Sí, este puede ser Tutti Frutti o Piez Y ese puede ser... ¿Qué se pareció? Pescado muerto No No, pescado muerto O... O... Yo creo que este es el último Porque se está repitiendo todo Una, dos... Tres De banana, ¿Verdad? Este es de banana El calcio tienes Tienes una suerte bien sarra Eh, pues nada ya Creo que te gané otra vez, ¿No? Es que cuando... Es que cuando... Naces con... ¿Cómo dice? Cuando naces con el ángel, naces con el ángel Ay, cabrón Bueno, esto fue todo por el video de hoy Si te gustó dale un like, suscríbete Y activa esa campanita de notificaciones Y activa esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún otro de mis videos No te pierdas No te pierdas Si te gustó No te pierdas Do